Comerciantes del mercado Roberto Güembes reportan que el precio del litro de aceite pasó de 40 a 56 córdobas, mientras que el frijol experimenta una baja pasando de 22 a 19 córdobas la libra. Bueno, la canasta básica anda que lo único que va bajado es el frijol, que lo tenemos a 19 la libra y anda ya están 18 la libra de inferior calidad. Los arroces se mantienen a 16, el más caro a 15, a 14, a 13 y a 12, 50. Tenemos el azúcar a 13, 50, que ahí se está manteniendo y el aceite que es el único que ha estado bastante sufrido incremento con 56 el litro de aceite del chorreado. ¿Cómo se utilizaba antes? Bueno, estaba algo carito, pero ahorita se subió enormemente, estaba a 40, pero ahorita se subió a 56 y cuidadito un poquito más porque viene un poquito más caro. ¿La gente está comprando estos productos? Está comprando, pero usted sabe que cuando ya está un poquito más caro, entonces la gente tiende a disminuir su consumo. En el caso de la cajilla de huevo pasó de 140 a 150 córdobas y la libra de queso registra 5 córdobas de aumento en la libra. Pues está igual el precio, ¿me entiendes? Están a 70, 72, 60. ¿Se apareció con la semana pasada? Pues tiene el mismo precio. ¿La gente está comprando estos productos? Pues no, poco, por lo que está caro. ¿Cuánto ha subido más o menos de las últimas semanas para acá? Ya tiene como dos semanas que ha subido 5 pesos, 3 pesos, así. ¿Y en el caso del huevo? Ah, sí está caro, a 150 el huevo. ¿Cuánto ha subido en comparación con la semana pasada? 10 córdobas en la cajilla de huevo. ¿Y la gente que está comprando el huevo, hace precio? No. ¿Usted lo rechaza? ¿Cómo dice? Lo rechaza el precio. Cada vez que es solo el que puede, como dice. Otro de los productos que ha sufrido incremento desde hace dos semanas son los cortes de carne de res. Generalmente está igual que la semana pasada, chicas. Lo que es la de bistec vale 88, la de desmenuzar 85, el lomo a 90, hubo un alce, sí. ¿En cuál producto? Desde la semana pasada está así. ¿Y en qué producto hay aumento para esta semana? Todo. ¿Todo lo que es carne? Todo lo que es carne, sí. ¿Y la gente de cuál está comprando? ¿Cuál prefiere? Sí llevan, pero ya es poco. Lo que es lomo, poste de pierna, desmenuzar. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.